Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos. Espero que ya a la media semana el trabajo esté más tranquilo. Sé que es pesado, máximo que es 15 para mis compañeros de contabilidad. Bueno, hoy es día de San Cheque. Les ha de estar totalmente pesado. Empezamos nuestra clase. Gracias por la puntualidad. El lunes habíamos visto lo que era tabla. Vamos a ir trabajando con tablas. Estábamos tratando de ver, de detallar por qué nosotros le decíamos tabla cuando colocamos bordes y sombreado a algo. Y eso es un formato. Mire, hágame una tabla. Viene usted, entra a Excel, coloca unos bordes, unos sombreados, ajusta lo que tiene que ajustar, lo manda a imprimir y aquí está lo que me pidió. Pero repito, son bordes y sombreados. Cuando nosotros trabajamos con tabla, vimos dos de las tres maneras en que lo podemos hacer. ¿Quién se acuerda de la primera? ¿Quién me ayuda de la primera manera para trabajar una tabla? ¿Alguien que se acuerde o todavía están estirando los pies para no dormirse después del almuerzo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda para acordarme o acordarnos de una de las dos maneras para insertar una tabla? ¿O no solo? ¿O no solo? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que me indique? Ok. Vamos a ver. Ya que acá escribió alguien. Gracias, herita Teresa. Inicio, tabla, insertar tabla. Gracias. Entonces me vengo acá. Ya va. ¿Cómo es? Inicio, tabla, insertar tabla. Bueno, voy a insertar tabla. Vamos a ver la primera que es insertar. Primero me ubico dónde estoy. Después me vengo acá a insertar y aquí dice tabla tal cual me lo está diciendo la señorita Hidalgo. Hay que recordar que acá dice la tabla debe tener encabezados. Y aquí está de dónde a dónde empieza mi tabla. Mire el hormigueo. Que es el que me indica que esto, todo esto es lo que va a ser una tabla. Eso es lo primero que vimos. La segunda es estando acá desde inicio. Me vengo acá a dar formato como tabla. Y acá yo tengo otras maneras de. Perdón, no otras maneras, sino que automáticamente en lo que yo elija un formato de esto me va a crear la tabla. La diferencia es que si yo le digo tabla, insertar tabla, acá me va a crear, me va a colocar este formato por defecto. Le va a dar deshacer. En cambio, si yo le digo que me dé formato de tabla, yo puedo elegir cualquiera de estos. Entonces, esa es la única diferencia que tenemos entre elegir tabla, insertar tabla, o elegir inicio, dar formato a tabla. Entonces, esa es la manera en la que hemos estado trabajando el lunes. Y habíamos visto que siempre que yo esté dentro de la tabla, me va a aparecer acá algo que diga diseño. Si yo estoy fuera de la tabla, no me aparece diseño. Aquí está. Habíamos dicho de que puedo quitar esta parte, que es los encabezados. Habíamos dicho que puedo agregar la fila de totales. Aquí está. Y me lo va a dar a la última columna. Habíamos dicho que puedo colocar la fila con bandas, que son estas. Ahí se la estoy quitando. Habíamos dicho que le puedo colocar columna con bandas. Aquí está. Y habíamos dicho que le puedo colocar a la primera columna. Aquí me coloca esto. O puedo colocar esto a la última columna. Estamos hablando de esta parte de sombrero. Habíamos dicho que esto, con unos botones de filtro, que yo se los puedo quitar. O se los puedo colocar. ¿Quién me dice una de las ventajas de trabajar con tablas? Una sola, una sola, una sola ventaja. ¿Vaís se acuerdan de las ventajas? Ok. Dentro de las ventajas que tenemos de trabajar con tablas, es que si yo le digo que me coloque la fila de totales, yo puedo colocar. Exacto. Esto es lo primero. Gracias, señorita Nancy, que se pueden tener resultados sin tocar los datos, sin hacer fórmulas. Automáticamente, ella me va a ir colocando la información de acuerdo a lo que yo le estoy solicitando. Esa es una. Otra es que si hago una operación matemática, automáticamente me va a hacer toda la operación para toda la columna. Esa es la segunda función. La tercera, no menos importante, es que automáticamente me le va a colocar ya un formato, me va a colocar un borde, me va a colocar un sombreado. Aunque, a la hora de imprimir, yo siempre recomiendo quitarle esto porque se va a acabar el tono o se va a acabar la tinta. Máxime si están trabajando con monocromática. Entonces, si yo mando a imprimir en una impresora, vaya a redundancia, que solo imprime blanco y negro, se va a quedar bien fuerte las tonalidades monocromáticas tratando de emular los colores. No se puede, pero la máquina se le intenta. Por eso es que a veces los grises se ven más claros o más oscuros, dependiendo de la tonalidad de la celda, perdón, dependiendo del color y tonalidad que tenga la celda en ese momento. Entonces, ya habíamos visto esa parte. Habíamos visto de que tengo. Tengo. Vamos a estar. Bueno, aquí está. Habíamos visto de que yo puedo. Elegir toda la tabla. Y acá está convertir rango en tabla. ¿Por qué la debo de convertir en tabla? Siempre me va a dar este mensaje. ¿Por qué la debo de convertir? Porque muchas veces hay funciones que no le van a funcionar con la tabla. Hay una que en este momento, que no la vamos a ver, que se llama subtotales, que por el momento es la única que yo veo de que no funciona. Y ahí todas le van a funcionar. Entonces, eso es lo que usted debe de saber a la hora de estar trabajando con tablas, cómo la va a trabajar, hacia dónde la va a llevar. Habíamos visto que la podíamos mover, solamente es de ubicarnos y que cuando aparezca este, yo la puedo mover como que se fuera una imagen. Cosa que cuando yo le digo borde y sombreado, voy a tener que cortarla. Acá no se corta, aquí solo se mueve. Habíamos dicho también, dentro de las ventajas, es que si yo presiono tabulador, estoy acá y presiono tabulador, automáticamente, bueno, si vamos acá con el tabulador, si yo escribo julio y presiono enter, automáticamente me da el mismo tono. Que tiene, que tiene el encabezado. ¿Qué quiero decir con esto? De que usted puede ir agregando columnas, ya sea con solamente ubicarse y presionar, escribir y presionar enter, o una fila y automáticamente le va a mantener el formato, ya sea que sea en blanco o ya sea que sea con banda. Disculpen la redundancia. Pero, la tabla va a trabajar de esa manera. Ahora, dentro de lo que nos resta por ver, vamos a pasar esto a un rango. Me vengo acá a in it, a diseño. Y acá dice convertir texto en rango. Cuando yo lo digo, hago clic acá, toda la tabla, toda la tabla se va a convertir en rango. Acá dice, ¿se va a convertir la tabla en rango? Sí, 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 solo me queda esta parte. Pero ya no tengo yo nada que ver con la tabla como que estábamos trabajando anteriormente. Es bueno pasar una tabla a un rango, va a depender de la necesidad. Pero usted debe de saber dónde está esa. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud hasta este momento. Esto solamente es el repaso de lo que vimos en la clase pasada. Sé que convertir texto en rango, lo expliqué, pero no lo hicimos. Pero ahora ya lo saben hacer. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud hasta este momento, muchachos? No hay dudas, no hay preguntas. Licenciado. Ande. Este, disculpe que entré un poco, creo que tres minutos por atrasado. Este, no sé si el grupo de WhatsApp pasó algo. Perdón. ¿Qué pasa con el grupo de WhatsApp? No, está activo todavía. Sí. Ah, es que no recibí el, bueno, me aparece como que no puedo entrar. Y este, no sé si envío otros archivos. No, 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 este, este documento es el mismo de lunes. Ok. Ya no, 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 no cree más documentos, cualquier cosa, entre los tantos que tengo ahí, vamos, si no nos alcanza, ya voy a inventar algo para que si nos alcance el otro documento, pero si no, no envíen otro documento. Ok. Pero ¿a dónde es que no pude ingresar, caballero? El, al, al grupo de WhatsApp que tenemos. Pero, ¿no se me ha salido? Pues, no. No. No, no me ha salido. Eh, aquí tengo que Javier Auseda se fue ayer a las dos de la tarde, y hay otro señor que se fue el veintiún, o hay otro número que se fue el veintiuno de febrero. Eh, me salí. Sí, se fue ayer a las dos de la tarde. Ah, no, no sé qué pasó, la verdad. Que le dio salir. No, no le. Ya le vamos a decir a, 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 voy a ver quién es el administrador para que me lo agreguen de nuevo. Y ya le digo a, a, a Victoria, permítame. Pero en el transcurso de la, de la tarde le digo que me lo agreguen. Ah, bueno. No, 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 vale, no se preocupe. No se preocupe, lo que pasa es que ahora, eh, las nuevas versiones de WhatsApp no se da cuenta uno cuando, 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 cuando se sale, hasta que va a revisar. No es como antes, que, que uno decía, se salió del grupo. Ahora no, ahora se sale uno y no se da cuenta, se da todo el grupo. Así que, pero tranquilo, ya le voy a decir a Victoria que nos ayude, don Francisco. Eh, vamos a ver. Ah, dice que está muy junto el borrar, el chat y salir. Eh, su pregunta es, ¿por qué se le pondría rango, señorita Nancy? Sí, sí, muy buena pregunta. Hay una función que se llama subtotales, que no funciona con, con la tabla. Es la única, es la única, con la cual, la única función que yo tengo entendido, que yo sepa, que no me funciona con tabla. Por eso se volvería a un rango. ¿Por qué? Eh, veámoslo también, de que si yo le quito la tabla, y yo le puedo cambiar los colores, vuelvo y repito, para no gastar tanto, tanto tina, le voy a decir, para no gastar tanto tóner, o tanta tinta. Sería, sería lo único que se me viene a mí, a la cabeza, señorita Nancy. Pero, así, a, a la verdad, a la verdad, vuelvo y repito, son pocos los que trabajan con tabla. Casi todo el mundo trabaja con bordes y sombreados, y le va agregando cosas, le va agregando funciones, y rara vez, muy rara vez, se trabaja con tabla. Eh, si gusta, si gusta, no me crea a mí, no me crea a mí, pero pregunte o vea dentro de sus compañeros de área, del área de contabilidad específicamente, o de cualquier área. Y si usted pregunta que es una tabla, o si vea cómo colocan los bordes sombreados al trabajo que ellos están haciendo, y se va a dar cuenta si es un borde sombreados o si es tabla. Vuelvo y repito, las bondades de la tabla no las conocemos, no las trabajamos. Y como, van a disculpar la palabra, pero el ser humano es una persona de costumbre, entonces yo me acostumbro y no hago lo otro. ¿Por qué? Por costumbre. Tan difícil como es. Pero por esa es la razón en la cual usted podría convertir la tabla en rara. Porque alguna función no le sirve, específicamente sin totales, o porque no desea acabarse el tóner o el color, la tinta, o la inyección de tinta, para que la redondada. Son las únicas dos cosas por las cuales a mí se me ocurre, señorita Nancy. No sé si... Ah, ok. ¿Cómo lo convertí a rango? Bueno, fácil. Vamos a convertir en tabla. La tercera opción para convertir esto a tabla, presionen la tecla control. Por favor, presionen la tecla CTRL. Una vez que tengan presionada la tecla control, después presionan la T. Acuérdense de estar en una parte del rango que ustedes quieren para la tabla. Presionen CTRL T, por favor. Y al presionar CTRL T, les debe aparecer algo como esto. Miren. Me indica de dónde a dónde es que es el rango. Me pregunta si la tabla tiene encabezado esta parte. Entonces, siempre la vamos a hacer. Ya que le digamos tabla, insertar tabla, ya que le digamos dar formato como tabla, o que le digamos CTRL T, esto siempre lo vamos a tener. Y revisen. Revisen, por favor, que tenga activado esta parte. Si ustedes no activan esto, o si está desactivado, acá arriba les va a aparecer columna. Miren. Ahí está. Esa es la tercera. Ahora, ¿cómo lo convierto en rango? Primero, debo estar acá en diseño. Y segundo, hacer clic acá en convertir en rango. En lo que usted haga clic ahí en convertir en rango, se le va a pasar a rango toda la tabla. Independientemente que la tenga seleccionada. Al hacer clic acá, me da un mensaje de advertencia de si a convertir la tabla en un rango normal, y le digo que sí. Y para quitarle estos colores, véngase acá a estilo de celda, y acá le coloca normal, y me queda así, todo blanco, como fue en un inicio. ¿Quedó claro, señorita Nancy? ¿Aclare su duda? A la orden, señorita Nancy. Estamos para servir. Ok, muchachos. Entonces, dijimos que trabajando con tablas tenemos tres maneras. La primera, eligiendo, colocándome en parte de lo que yo quiero que sea tabla, y le digo tabla, insertar tabla, y aquí está. Vea, ¿Qué me dice que esto debe tener encabezado? Se lo voy a quitar para que vean qué es lo que va a suceder. Mire, columna uno, columna dos, columna tres, columna cuatro. ¿Por qué? ¿Por qué no revisé, o porque sin querer queriendo, le quité que esto tenía encabezado? ¿Qué me toca? Decirle, deshacer, estar pendiente ahora de tabla, insertar tabla, ahora sí, miren, acá aparece. Este simple cheque es el que me ayuda para que todos los encabezados de cada columna sean los títulos de la columna como tal. Y le decimos aceptar. Pero, me queda de este color. Si usted no lo quiere de este color, vengámonos acá, estilo de tabla. Si se da cuenta, todos estos son los mismos que estaban en inicio, dar formato a tabla. Entonces, usted lo puede cambiar. Si se da cuenta, el cambiar el estilo de la tabla, los colores y todo eso, no es nada difícil. Y entonces, ¿por qué no lo cambiamos? Ah, porque como Excel me lo dio en celeste. Excel me lo dio en celeste. O sea, y como esto, no lo detalle. Porque esta parte, esta parte, todo esto, no lo vamos a detallar. ¿Dónde vamos a regresar? Vamos a regresar a inicio. y ustedes empiezan a trabajar. Y ustedes empiezan a trabajar porque van a querer sumar, porque van a querer ordenar, porque van a querer buscar y reemplazar, lo que ustedes quieran. Y diseño está bien, gracias, de parte de ustedes. si acaso, si acaso, me van a trabajar con la fila de totales. Si acaso. ¿Ya? Si acaso. No porque van a trabajar acá, se van a decir igual suma, abren paréntesis, agarran desde abajo y lo llevan hasta arriba, cierran paréntesis y presionan enter. Ahí está. Ah, le voy a colocar formato numérico para que me quede bien bonito. Vamos a decir contabilidad y esto. Ya. Entonces, por eso es de que no lo detallamos. Mire, ya acá diseño. Ya se desactivó. No es que se se desactivó, pero como estoy acá en inicio, no se ve. No resalte. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, muchachos, de esto? Perdón, ¿cómo agregó la columna? ¿De julio? Ah, la de julio. Hay dos maneras. La más fácil, ubicarse acá, escribir agosto. Si usted presiona enter. Si lo que presiona enter, ahí lo tiene. Excelente. Esa es la más fácil. Ahora, si quiere, lo vamos a hacer ¿cómo debería de ser? Ese como debería nunca me ha gustado, pero es clic derecho, insertar, columna de la tabla a la izquierda y ahí la tiene. Mire, julio 2 y julio. ¿Qué es lo que hice? Solo hice, vamos a ponerlo acá, clic derecho, insertar, columna de tabla a la izquierda o a la derecha. Vamos a hacerlo a la derecha y ahí está en septiembre. Miren, es chévere porque ya me lanzó hasta septiembre. Vamos a... Sí, es que esto, esto es la última persicuela del desierto, pero ustedes no le crean tanto porque si alaban después se nos va a dañar el Excel y no nos va a querer ayudar. Entonces, si le digo a la izquierda, acá me vuelve a aparecer julio 2. Si quiero eliminarlo, hago clic derecho y acá dice eliminar, columna de la tabla y ahí está. Entonces, pero, todo esto que ustedes tienen acá, también lo tienen acá. En inicio, insertar. Este de insertar celda es bien delicado, porque no pregunta. Miren lo que va a hacer. Automáticamente me inserta una fila. No me pregunten por qué no pregunta. Porque yo he estado desde hace rato tratando de que me inserte la fila o que me dijera que se insertara una fila o columna. Ella me inserta la fila. Así, a lo enojado. Pero, si usted le dice aquí abajo insertar fila de hoja, miren, me hace lo mismo. Me inserta la fila. Vamos a ver acá. Y aquí tengo insertar filas de la tabla encima. Y me la vuelve a insertar. Ok. No vamos a ubicar acá. Insertar filas de la tabla encima. Ok. Como que me la bajara. Entonces, por eso es de que uno regularmente mejor se ubica acá, presiona aquí derecho y le dice insertar y ahí está. Estas tres maneras de insertar filas, de eliminar fila o columna, ustedes las deben de manifestar. Entonces, ustedes, hay una manera mucho más fácil de insertar filas o columnas ubicar acá. Si usted presiona el control y el más le aparece este menú. Ya. A veces uno es demasiado, bueno, más que todo cuando está trabajando con un teclado y quiere insertar una fila o una columna, en lugar de agarrar el ratón e irse a insertar o clic derecho o insertar fila o columna, presiona el control y el más. Hágalo, por favor, pero fuera de la tabla. No me lo haga dentro de la tabla. Si quiere que vea este, si quiere ver este menú, presione el control más fuera de la tabla, por favor, para que le aparezca ese menú. Lo hicieron. Desaparece el menú. Ok. En este caso no se va a ver lo de la fila, ¿verdad? Pero sí se puede ver lo de la columna. Si usted hace clic en columna, va a ver que le inserta una columna, la T, la D se movería hacia la E. Vamos a ver si es verdad. Y ahí está. Se movió. Estamos. ¿Por qué le dije que lo hiciera fuera de la tabla? Porque si usted en este momento me presiona control T dentro de la tabla, vea lo que sucede. Hágalo, por favor. Ubíquese dentro de la tabla, presione control T a ver qué sucede. Si le explota la computadora, no hay problema. El documento ahí le va a quedar. Presione control T, por favor, sin miedo, y me dice qué sucede. ¿Funcionó o no funcionó? No funcionó. No. No me funcionó el control más. No me funciona. Mire, a mí me hizo toda una fila. Si funciona, no funciona el control más. Ajá. Vaya, gracias, señorita Nancy, por apoyarme. Ya me estaba asustando que no había preparado bien la clase. Ah, gracias, señorita Ana Miriam, por su apoyo moral. Si se dan cuenta. No es que, como dijo, presionen control T. Ah, no. Perdón. Ya el alemán me está atacando y el alemán me está atacando el control T para tabla. Tiene toda la razón, señorita Ana Miriam. Fíjense, fíjense de que los trucos, el control más, me va a permitir insertar una fila o una columna, pero dentro de la tabla automáticamente inserta la fila. O sea, que ahí hay, perdón, cuando yo quiero insertar algo en una tabla, automáticamente me va a insertar una fila, porque nos fuimos a insertar celda y me insertó una fila, no me preguntó. Claro, hay opciones donde me dice si quiero la fila arriba, si quiero la fila abajo, si quiero la columna a la derecha y le quiero la columna a la izquierda. Por eso, vuelvo y repito, si ustedes van a practicar con una tabla, con un documento de ustedes, por favor, encarecidamente hagan una copia. Dañen, van a dañar la copia, no van a dañar el original. Estamos. La gente de informática trabaja así, la gente de contabilidad desgraciadamente no, porque nunca les ha gustado tener dos cosas de un mismo, tener dos documentos de una misma cosa porque después no saben cuál fue el último. Ya lo digo porque he tenido jefes que han sido financieros, específicamente he trabajado con la gerencia financiera y odiaba que no saber cuál era la última copia, por más que le explicara, pero ni modo. Los regaños son buenos y de vez en cuando así aprendía yo también. Exacto, señorita Eugenia, si le da el control y el menos, le va a eliminar. Fuera de la tabla, fuera de la tabla, le va a pedir si es una filosa o una columna. Dentro de la tabla vea qué sucede. No sé qué me quiso decir, pero sí, señorita Anansi, a veces los de IT. Mejor dejémoslo así porque también he trabajado con mis amigos de IT. Ah, sí, sí, es que no había espacio en el servidor, pero eso es otra cosa, señorita Anansi, es otra cosa. Por eso es que hay que tratar bien a la gente de IT para que no le borre la información aún. Si ustedes, así como decía la señorita Hidalgo, si no mal recuerdo, si usted presiona, ah, no, la señorita Eugenia Segura me decía de que si aquí yo presiono el control menos, háganlo ahí donde insertaron la fila, le debería de estar eliminando la fila. Ya, entonces, si usted presiona control más o control menos dentro de una tabla, le va a eliminar la fila, pero si usted presiona control más o control menos fuera de la tabla, le va a pedir qué es lo que desea hacer. Si le da control más, si va a insertar una fila o una columna. Si le dice control menos, si va a eliminar una fila o una columna. Esa es la ventaja de los controles. Esa es la ventaja de muchas veces leer buenos libros que a uno le dicen hace esto y ya vas a ver qué te sucede. Con esto, muchachos, con esto de insertar fila, columna, modificar el formato, cuando digo formato es el de aquí, el de los estilos, es con lo que terminamos la parte de tablas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que haya quedado medio dudoso para que terminemos de aclararlo. porque me falta un tema, pero ese se da en cinco minutos y ya es como la cereza al pastel de por qué deberíamos de trabajar celta, perdón, tablas. Porque no se me ha olvidado que la semana pasada les dije, y ustedes no me han acordado todavía, si vemos tablas yo les voy a decir algo para que ustedes lo usen. fue la semana pasada que les dije eso y no se me ha olvidado, espero que tampoco se me olvide explicárselos antes de finalizar la clase. Pero volviendo, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud sobre las tablas? ¿Algo que no haya quedado claro para que lo veamos antes de empezar los ejercicios? Ahí ya me metió gol. Ahí ya me metió gol. Acá. Vale. Esto no va en el, no, no, no va en el programa porque esto no es para básico, esto es ya medio avanzado. Si usted quiere exportar algo, solo se ubica acá. Ah, bueno, entonces no se los explico. Si ustedes le dicen exportar, si ustedes le dicen exportar acá, ella me va a permitir exportar a un SharePoint o exportar a una tabla dinámica de bici. Ya. esto es básicamente para el SharePoint. Es una herramienta que permite tener diagramas de flujo, que permite tener información en una web o en una intranet. Esto casi no se ve, igual que acá, exportar esto, yo lo puedo llevar a bici. Miren, acá está, cuando le diga al SharePoint, acá ya me lo va a convertir en una, una dirección de internet. parece que esta parte casi no, no se, no se explica. Porque no, hay que tener servidores web y todo eso. Entonces, pero esto no. Y la otra, de importar y exportar, acá de exportar, esto me lo puede cambiar en este tipo de documento, un PDF o un XPS, que también son documentos para de imagen. Y acá es si usted quiere los diferentes tipos de archivos. Regularmente, regularmente, Excel, cuando se esté viendo la parte de macros, ahí se le va a decir cómo deben de guardar el documento, porque es otra extensión que va a permitir guardar las máquinas. Y hay una opción que no me acuerdo dónde estaba, que me permitía exportar esto a otro documento. Bueno, yo creo que era el de vicio. Y en vicio está el de importar. Pero eso son palabras mayores y en este nivel, si no se ve, se los explico así a grosso modo para que tengan una idea de qué es o para qué sirve. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta sobre tablas? Antes que se me olvide, ven esta parte. Vamos a quitarle esto acá. en esta partecita, este ángulo, este ángulo gris. Si hago clic sostenido, miren, ve acá que dice septiembre. Me mantiene, me aumenta el formato de la tabla. Acordémonos de que acá me va a ir dando los meses porque Excel me va creando una serie. Si fuera otro tipo de encabezado, me daría columna uno, columna dos, columna tres, porque no va a saber qué encabezado le vamos a colocar. Y aquí está. ¿Cómo lo hice? Haciendo clic sostenido en este ángulo, me voy a acercar más para que lo vean, aunque si están haciendo el ejercicio conmigo, acá está. Miren. Y ve que ahora me hice diciembre y aquí aparece diciembre dos, no me aparece enero del año siguiente. Si yo lo cambio, me debería de empezar a sacar el siguiente año. Entonces, si ustedes gustan, pueden hacerlo por acá o pueden ubicarse acá y presionar Enter y van a bajar, va a continuar. Miren, mi formato de tab. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes. Si no hay dudas, si no hay preguntas, estaba este ejercicio. Este ejercicio lo hicimos. Este ejercicio creo que lo hicimos, el ejercicio número dos, creo que lo hicimos el lunes. Revisen sus apuntes, por favor. Sí, ok. Vamos con el ejercicio tres. En el ejercicio tres, acá solamente es de decir cuál va a ser la ganancia y sería de restar ingresos menos egresos, pero, 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 primero convirtamos ese rango, convirtámoslo en tabla para que al hacer la resta, ustedes ya saben que se va a hacer de manera más rápida. Pienso una vez, copio y en una tabla, repito, en una tabla, todo se va a hacer más rápido. Gracias, señorita María Teresa. Punto número uno, convertir esto en una tabla. ¿Cómo? Acá está. Acá está una de las tres maneras de insertar una tabla. cinco minutos para que lo terminen mientras yo empiezo a pasar lista. la señorita Ana María en Montes de Riva, ahí está. Gracias a la señorita Doris que creo que iba a estar de oyente, voy a revisar el chat porque creo que ahí escribió que iba a estar de oyente. Sí, la señorita Doris está de oyente. Le tengo a don Eric Santiago que ya lo vi. Gracias, don Eric. La señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo. Señorita María Eugenia perdón, Eugenia Margarita, yo no sé por qué siempre digo Eugenia Eugenia Margarita, gracias, señorita Eugenia, don Francisco Javier, el que se me salió del chat. Presente, linciado, no, yo no me salí. Ok, la señorita Yaqueline Elizabeth Barrientos, saludos, gracias, señorita Yaqueline, don José Manuel Bautista Landa Verde. Presente, linciado. Gracias, la señorita lesbia Jacqueline Platero Escobar, gracias, señorita Platero, la señorita Lisset Montalbo Aguirre, señorita Montalbo, presente, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Lisset, don Marco Alpe Cruz, presente, licenciado. Gracias, la señorita María Guadalupe Cardosa Galdámez, Gracias, la señorita María Teresa Hidalgo, presente, licenciado, gracias, la señorita Marisa de la Paz Guerrero Flores, gracias, la señorita Nancy Janet Vierna Guzmán, que anda por ahí, gracias, don Rafael Humberto Mata, presente, licenciado, gracias, la señorita Raquel Abigail Ortiz, presente, licenciado, gracias, ya me extrañaba que no se hubiera hecho presente la señorita Abigail, el don Reinaldo Alfredo Espinosa Mestizo, presente, licenciado, y la señorita Reina Margarita Urbina de Orozco. Presente, licenciado, gracias, ok, estamos listos, vamos a volver a compartir pantalla, ok, si se dieron cuenta, la ventaja principal de convertir esto en una tabla es que de que una vez que me ha colocado el formato coloco yo la fórmula y automáticamente me lo copió para todas las cinco celdas restantes. Esa es la gran ventaja que esto tiene. hagamos ejercicio número cuatro que va a ser otra vez T1 menos T2 conviértanlo en tabla pero por favor cámbienle el formato a la tabla si lo hace ya sea por el control T o si ya lo hace por el tabla insertar tabla por favor cámbienle el formato de tal manera que no sea el mismo celeste yo sé que por defecto Excel me va a colocar el celeste pero cámbieselo por favor para que sepa dónde están los diferentes tipos de tonalidades que usted puede elegir le voy a dar siete minutos para que me lo haga para que empiece a jugar con las tonalidades de los diferentes tipos de tabla para que usted elija el que más le guste a usted ok eso lo hago solamente para que usted empiece a validar cuáles colores son los que más le gustan siete minutos para que lo hagan cualquier cosa yo estoy acá si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud por favor háganla que para eso estoy yo acá para ayudarlos a y la Gracias. 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 duda, alguna pregunta, muchachos? Y solo de manera de comentario. Sí. Este, ¿cómo se llama? Esa bondad de que hace la primer celda, la resta y hace todas. Está bien, vea. Sí. Vaya, ya fue grabación. Vuelvo. Es la gran ventaja que tiene la tabla. Uno solo va haciendo una operación y ella automáticamente la va trasladando a toda la columna. Pero como la mayoría, la mayoría de personas han aprendido a ensayo y error o la mayoría viene de Lotus 1, 2, 3 que fue el catarabuelo de Excel. Entonces, uno se queda mal acostumbrado a eso. Como venía de los programas en línea, uno dice, aquí le coloco esto, aquí le coloco lo otro y a medida que ha venido avanzando Excel, así han venido trayendo más funciones. por decir algo, la tabla como tal apareció en el Office 2007. O sea que apenas faltan ¿qué? 10, 17, 27, 4 años más y va a tener 20 años esta función. Relativamente es nuevo. Entonces, supóngase por un momento de que yo haya hecho, bueno, de hecho, hice Windows 3.1, Word 2, Excel 4. Si yo no estaría actualizándome con cada capacitación que doy, yo no la podría usar. Entonces, y la mayoría de gente viene de la vieja guardia y rara vez actualiza conocimiento. Por eso es de que a mí me gusta dar clases porque ustedes me exigen a mí. Tengo que dar una buena clase, hay un nuevo contenido, contenido que ya domino, lo sigo dominando a la perfección, pero cada versión de Excel me enseña algo nuevo. Esa es la ventaja de dar clases. Sí, señorita. Señorita Nancy, sí, enseñarle cómo se aprende más. Ya le averiguo, señorita María Teresa, hasta cuándo van a estar las grabaciones. Le voy a decir a Victoria que nos ayude con eso, que lo responda en el... A la persona que a veces me salió del chat, ya puede ingresar. Bueno, Javier, ya lo agregaron. Y si gusta, señorita María Teresa, bueno, aquí voy a preguntar yo en el chat. Sí. Ok, ya le pregunté. ¿Cuál es la idea de esto? Primero, que ustedes se ven acá y vean esta, que parece bien eléctrica, la... los colores. Y ahí está. Eso es lo bueno. Ahora, lo que les decía de las... de las tablas. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos la parte de... listas, desplegables? ¿Sí? Ah, sí. No, sí. Aquí nos damos gusto jugando, jugando con promedio, jugando con todo. La semana pasada, la semana pasada habíamos visto la tabla desplegable. Yo les había dicho por decir algo que acá teníamos Vendedor y tenemos a María, tenemos a Don Francisco, tenemos a la señorita Rina, tenemos a la señorita Abigail, tenemos a Don Reinaldo, ¿verdad? Y que venían ustedes, hacían clic acá. Bueno, vamos a compartir esto primero en tabla. vamos a dejarlo. Entonces, si se dan cuenta, el Vendedor me queda acá de columna uno y Vendedor me aparece aquí abajo. Lo vamos a deshacer y acá le voy a decir que sí tiene un encabezado. Era lo que les decía, si ustedes no revisan esto, si lo damos por hacer o de favor que a veces viene y a veces no, pero por eso me apareció aquí columna uno. Ok, acá tengo ya Vendedor y ya lo tengo como una tabla. Entonces, si yo aquí le digo datos, si le digo datos, texto, validación, aquí le tengo lista, y aquí vengo esto. ¿Qué le digo aceptar? Miren, puedo tomar el nombre de don Reinaldo, el de la señorita Rina, el de la señorita María, pero si yo acá presiono tabulador o bueno, si escribamos Elson, automáticamente acá aparece Elson. la semana pasada yo les decía a ustedes de que para agregar o hacer más larga la lista, yo me tenía que haber ido aquí a validación de datos, perdón, acá en validación de datos y acá haberle agregado el 8 para que apareciera Elson, pero cuando usted está trabajando en tabla, automáticamente se lo coloca. Entonces no tengo por qué estarle agregando un número cuando al trabajar en tabla por la lista ella me lo va a hacer automáticamente. Aclaro, solamente si usted trabaja los nombres como que fuera una tabla, se lo va a hacer de esta manera, no va a tener necesidad usted de estar modificando el ancho de la lista para que le funcione. Usted se despreocuparía de eso. No sé si lo lo explico bien o lo dejo más confuso. ¿Quedó bien o lo confundí más? No, me confundí. Ok, gracias. Ahora, fíjense con este ejercicio, con el seis. Con el seis, el total sería básicamente multiplicar, vamos a convertir la tabla primero. hola, Wendy. Acá está esto, le digo aceptar y aquí está. Entonces, tengo su total impuesto y le voy a decir total. En lo que yo escriba la palabra total y presione enter, automáticamente me lo agrega a la tabla. Era lo que yo les decía a ustedes la vez pasada. Esa es la ventaja. En la medida en que usted vaya agregando una columna, la columna se va a agregar a la tabla. Entonces, aquí en el total yo voy a tener que va a ser este más, perdón, más el impuesto, cierro el paréntesis y presiono enter y ahí está. Estamos. tan difícil como este. Y aquí en adelante, aquí en adelante ustedes pueden empezar a trabajar con las tablas en un documento nuevo si ustedes lo quieren para que automáticamente toda la información que ustedes vayan colocando se vaya copiando a lo largo de la columna. Entonces, acá ¿qué me toca? Coloquemosle la fila de totales que está acá. Saquemos el mínimo. Bueno, acá está. Mínimo. Calcule el máximo. Aquí está. Y ahí está. Tan difícil como es. Entonces, si ustedes pueden ver trabajar con tabla es más sencillo que estar trabajando con bordes y sombreados. Trabajar con tabla es más sencillo que estarse aprendiendo el asistente de funciones. ¿Ya? Es mucho más fácil. Sí, es mucho más fácil. ¿Se quiere práctica? Sí, quiere práctica como todo. Entonces, depende de ustedes, depende de ustedes cómo lo usen, en dónde lo usen y en la medida en la que se acostumbren a que acá le va a estar dando el nombre que ustedes se van a acostumbrar a esto. Más adelante, no sé en qué módulo se va a ver la parte de tablas dinámicas y en tablas dinámicas también sirve esta parte de colocar del nombre a las tablas. Entonces, ahí es donde yo le saco provecho a esto y a enseñar, colocarle, cambiarle el nombre a una tabla o asignarle el nombre por el rango de celda como lo vimos con ustedes que era acá en fórmula administrador de nombre. Miren, acá están todos los nombres de las tablas que tienen. Estos son los días de ahora. Entonces, eso es lo que ustedes deben de considerar. Eso es lo que ustedes deben de validar. Ahora, vuelvo y repito, rara vez, rara vez, necesito convertir la tabla en un rango, pero cuando ustedes lo hagan y en la medida en que lo practiquen, se lo van a aprender de memoria y van a saber decir dónde está. el truco está en que ustedes se acuerden que si yo estoy fuera de la tabla, esta es mi tabla, y si estoy acá en cualquier parte de mi tabla, no me aparece la ficha de diseño. Ese es el truco. Si ustedes se acuerden de que convertir texto en rango, va a estar dentro de la ficha diseño. Si yo no estoy en la ficha diseño, perdón, si no estoy en la tabla, la ficha diseño no se me activa y por consiguiente me voy a tener que ir a Google que todo lo sabe y lo que no sabe se lo inventa para acordarme dónde está esta parte. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud hasta este momento. Muchachos, ¿quedó todo claro? Todo bien. Sí, gracias. Sí, exacto, en Google ahí lo vamos a encontrar, señorita Nancy. Ok, muchachos, si no hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes, esto es lo último que veíamos de tabla por el día de hoy. espero que le saquen provecho, espero que le sirva bastante y como dice una amiga venezolana, ya dejemos de estarle colocando bordes y sombreado a todo lo que haga. Empecemos a trabajar con tabla, pero yo sé de que ustedes me van a ayudar con eso. Entonces, ha sido un placer, los veo mañana adiós mediante ya en la recta final de este curso que estamos llevando. Antemano, las gracias por estar acá desde la una hasta esta hora, pero es un placer trabajar con usted.